¡Hermoso, mi niño! ¡Hermoso! ¡Para amigos de chicos! ¡Hermoso, mi niño! ¡Hermoso! ¡Machines super gregos! ¡Ella es hermosa! ¡Hermosa, mi niño! ¡Hermosa! ¡Hermosa, mi niño! 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 ¡Hermosa, mi niño La hermosa Caoli, la targocita de la cuña Su amor fecho y su pequeño cuña Siempre con su mujer No puede levantar la música Piso grande, sexo vino Colombia A saco de tenacigo, el chococo y el don Tobias y Juana y la bella princesa Iguanita Allí en el cielo, su hermoso María La hermosa y la bata de la cuarta A partir de la peluca, los compañeros, peces y locos por el bella A saco de tenacigo, el chorita, lindicuña del futuro Monsanto Benito, como el hombre, la santa A partir de la peluca, los compañeros, peces y locos por el bella A saco de tenacigo, el chorita, lindicuña del futuro De gritos a pura A ver, llego de la noche Fíjate Martínez Guapuere Y su jugo 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 Ya no, ya voy yo Y su jugo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La Pequeña América, la Señora Angelita, y el Llego Algaro, Martito Paz, y la Nueva San Salvador, y el Llego Algaro, y el Llego Algaro, y el Llego Algaro, y el Llego Algaro, y el Llego Algaro. El Llego Algaro, y 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 el Llego Algaro